El Instituto Nacional de Estadística Cinec habilitó desde el 1 de octubre el sitio web para que los ciudadanos realicen el censo en línea, el mismo que consta de 70 preguntas y tiene por objetivo conocer cuántos habitantes tiene el país, cómo viven y en qué condiciones. Además es diferente debido a que da la opción para que los ciudadanos respondan sobre la orientación sexual e identidad de género. Una pregunta opcional y que le apostamos desde el INEG y desde todos los colectivos, hay dos preguntas sobre orientación sexual e identidad de género. Si usted se siente incómodo con responder la pregunta, no lo haga, pero convérselo en casa porque va a ser la primera vez que como país podamos visibilizar a ese grupo que de una u otra manera no sabemos exactamente cuántos son y en qué condiciones vivimos. La página web estará habilitada todos los días de octubre de 7 de la mañana a 23 horas con 59 minutos. El único requisito es tener a la mano la cédula de todos los miembros del hogar y acceso a Internet. El primer paso es registrarse en la página www.censoenlinea.censoecuador.gov.ec. Le llegará a su correo un código de confirmación para acceder a su usuario y contraseña. Luego debe indicar la ubicación geográfica de su hogar y domicilio, llenar los datos referentes al tipo de vivienda, responder el cuestionario y, finalmente, descargará el certificado de haber realizado el proceso de censo. El 7 de noviembre al 18 de diciembre se realizará el censo presencial en todo el Ecuador. Para Última Hora Ecuador, Carola Aguirre